Bueno, vamos a arrancar en 5, 4, 3, 2, 1, vamos. ¿Cómo se llama el padre de los Simpsons? El padre de Bart, de Lisa de Maggi. Homero. Muy bien. Se extrañan un montón... Ah, si me extrañás un montón es porque me haces, o cuando jugás al handball y hacés contacto me haces... ¿Qué? Me cometés una... Falta, falta. Muy bien, perfecto, claro. Salsa de ketchup, se le pone la pizza napolitana. Tomate. Muy bien. Es una canción de Abel Pintos, vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedírmela. Chave. Muy bien. El sonido de una campana, un timbre. Rin. Muy bien. Animales que se extinieron y estaban en Jurassic Park. Dinosaurio. Muy bien. Cuando eras chico y tenías una de tres pisos en el colegio, te sentías con mucho poder, la usás para guardar lápices, lapicera. Cartuchera. Muy bien. Deporte donde el seleccionado femenino son las panteras, se juega en una cancha 9x9, 6 jugadores. Muy bien. Una de las series de Cris Morena que se emitía por Telefe cuando eras chiquito. Personajes huérfanos. Muy bien. Y lo último. Martín Palermo hacía muchos goles. Si yo me la estoy tocando ahora, me estoy tocando la cabeza. Muy bien. Perfecto. Espectacular. Muy bien. Muy bien. Mirá, mirá, mirá. Un minuto 26. Creo que estás primero o segunda. Mirá lo que me parimos de 7. Bien. Creo que estás segunda. Mirá. Creo que el Indio Basambere hizo 1.23. Pero rondás el 1.26. Después te voy a mandar la tabla porque estoy seguro. Es la de la falta. Te mató la de la falta. Muy bien. Te mató la de la falta. Te faltaron un par de segundos, pero estás ahí primera o segunda. Muy bien. La verdad es que te felicito. Viste que no era tan trágico. No, no. Pero me asusté con lo de cultura general y históricamente eso. Eso te iba atrás. No, claro.